Arte, reflexión, denuncia, crítica, política, exilio y resistencia. Viene a vivir la historia del arte contemporáneo en Chile a través de la muestra que reúne por primera vez a cuatro premios nacionales de artes plásticas. José Balmes, Gracia Barrios, Roserbrú y Guillermo Núñez. Juntos entre el 25 de abril y el 21 de junio. Entrada liberada. Invita el Museo Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.